En horas de la mañana de este lunes, el personal y estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de Prat tuvieron que evacuar en su totalidad las dependencias del establecimiento educacional por un presunto aviso de bomba. Fue pasada a las 11 de la mañana cuando la central de carabineros recibió un llamado a través del 133 de una persona de sexo femenino. Esta situación obligó a la concurrencia de carabineros quienes avisaron al liceo, por lo cual se tomó la determinación de evacuar a todo el personal y al estudiantado que se encontraba al interior del recinto. De la misma forma, se necesitó la presencia de la unidad GOPE de Puerto Montt para que averigüen el hecho. El director del DAEM, Osorno, Mauricio Gutiérrez, comentó que es un tema preocupante para toda la comunidad educativa, generando una inquietud muchas veces innecesaria. El GOPE de carabineros que se dedica justamente a ver todo este tema de aviso de bomba viene desde Puerto Montt, en este momento vienen en camino y lo que está pasando con esto es que estamos generando un gasto de recursos inútiles en términos de llamados que aparentemente hasta el momento también es un llamado falso, pero genera todo un movimiento que es preocupante digamos en términos económicos y en términos sociales también. El capitán de carabineros, Felipe Barraza, indicó que el llamado se hizo por una menor. Dieron con el teléfono por el cual se realizó la llamada, no obstante, aún no identifican a quién hizo el contacto. Una mujer, una niña, nos señalaba que había una bomba al interior del liceo. Nosotros nos constituimos acá, dimos inicio a los protocolos junto con la administración del liceo. Logramos ubicar a la dueña del teléfono. También tenemos antecedentes de que esta no habría sido la persona que llamó, sino que habría sufrido la sustracción de su teléfono, periodo en el cual se realizó esta llamada y luego el teléfono fue dejado en el pasillo según la información que mantenemos y entregado posteriormente a la inspectoría del liceo. Asimismo, el funcionario policial criticó el actuar de algunas personas que realizan bromas con respecto a estos avisos de bombas, perjudicando al estudiantado y a sus familias en ocasiones. Lo que provoca este tipo de situaciones es que los alumnos que se ven involucrados o que estudian acá pierden clases durante la mañana, podrían perder clases durante todo el día. Aquí hay personas también que gozan del beneficio de la alimentación, que le entrega el establecimiento que tampoco pueden acceder a esta. Entonces es un trámite administrativo, cierto, propio del liceo que se había alterado en el horario de clase y en lo que es anexo a esto como la alimentación. Muchos de los niños que son evacuados, sus papás trabajan todo el día, entonces tienen que llegar a una casa donde no hay nadie y en el peor de los casos ni siquiera pueden llegar a su casa y tienen que estar dando vueltas en el mall, en el centro, esperando que termine la hora para poder ir a su casa. Eso también es una situación que nos afecta a nosotros y a la seguridad de estas mismas personas. Tras el trabajo desarrollado por el GOPE de Carabineros, no se encontró ningún artefacto explosivo, por lo que los alumnos retornaron a clases durante la tarde. Sin embargo, desde el Departamento de Administración Escolar de Osorno, manifestaron que están trabajando en un nuevo protocolo para expulsar a los alumnos que desarrollen este tipo de llamadas falsas, ya que es el segundo aviso de bomba en un mes. Gracias. 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 Gracias.